¡Hey! ¡Muy buenas tardes! Estamos aquí en un nuevo gameplay de Riot of Heroes Battle Royale y estamos en un nuevo challenge de solo arma y ganando a esa solamente arma así que venga, vamos a lo que se va haciendo, ganando solo arma así que a ver qué tipo de arma podemos pillar he escogido como reliquia opcional, bala penetrante aumenta en gran medida el daño de armadura en armadura del rifle y la ametralladora a ver si tenemos suerte y podemos conseguir algún rifle de asalto o microcy y pistola silenciada esas son las preferencias de armas que podemos... bueno, y las que quiero usar y como no he usado ninguna de esas porque solamente tengo la escopeta P en el challenge que lo tengo en el canal pues puesto en una lista de reproducción en el canal principal pues ahí lo podéis ver que solo tengo esa bueno, y aparte de si gano aquí otra una escopeta automata... no, 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 no esta no, por favor necesitamos... eh... pistola silenci... ufff la pistola silenciada no afecta a la pala penetrante pues venga, vamos vamos con esto y ya está no, 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 no estoy esperando a ver si hacías algo pero como no haces nada pues que lento va todo bueno, a 322 joder va un poco un poco lento vale, no tenemos a nadie había subido un momento por si había alguien más por abajo por pillar la altura ya que en este juego en este juego puedes mirar muy bien abajo pues aprovecho y en esta casa a ver si encontramos mejor equipamiento aquí parece que no, no hay nada uff, esto está... ah, vale bueno, por otra parte está muy vacío esta... esta... esta casa vale mejor habilidades muñeca rusa eso no y siempre pasa lo mismo cuando están a punto de morir o hacerles caos usan una última habilidad vale, que parece que ya no hay nadie más cerca por el momento porque hay 65 jugadores son por ahí cerca así que bueno lo único que... como son challenge ostias cuantas probabilidades tiene el juego de que te saque 3 santuarios en todo el maldito centro y que dos caigan... vamos, cerquísima no, el siguiente vamos para allá si, tengo una detrás es más cercana y estaba pasando un muro me da lo mismo tú sabes la que la que se va a liar ahí solo puede estar dos santuarios cerca y puedo estar exagerando pero si sabéis lo que se puede liar por estos dos santuarios es porque pensar que estos es como los airdrop vale como habéis visto en la casa vacía vale el santuario del centro es eso lo que... lo que activa esto vale parece que por ahora no ha venido nadie no quiere usar nada ni habilidades ni nada porque si uso lo de exploración hace un ruido habilidad y reliquia ahora sí ahora todo el que se acerca va a ver que... que... vale que he convocado dos lo que no me gusta de los bots que disparan si te tienen localizado es como llevar un aimbot pero... te disparan igualmente es como... veis está de aquí abajo es como hacer esto vale me ha mojado... vale perfecto a ver que te pasa ala arreglado vale si no... si ya no me sale aquí nadie nos piramos al siguiente que bien que el... maldito braza... brazalete de zarazpiro macho no se haya mejorado la pistola silenciada porque puede escoger entre los cuatro o la espada o el revólver o... lo de exploración o las dos habilidades es que es aleatorio y que justamente me haya escogido este es la leche aleatorio y reliquia venga vale tenemos a alguien vale está ahí a tomar un poquito más un poquito más un poquito ahí ostias vale y lleva escopeta encima si lleva escopeta si lleva escopeta ¿dónde está? ¿actualmente? vale vale adiós que hay otro venga hombre no tengo al que entras tengo al que entras mira de la escopeta lejos que sé qué tipo de escopeta lleva el colega ¿dónde estás tío? bueno bueno no sé está ahí el cabrón piso de arriba ala ala escapa si quieres ahora 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 sí que te he pillado bien dios sí que te he pillado bien ahora bueno ahora ahora ¿quién ha venido otra vez? ya está la escopeta P es el que llevaba os lo juro no me he partido risa de lo que de lo que ha molado es que me ha parecido haber visto a alguien y digo ¿qué? míalo digo ¿qué leches? por eso por eso ¿eh? jajaja jajaja ha salido muy natural tío jajaja vale parece que yo ni nadie ¿no? ahora veas trae vale este ya nada además yo creo que que sale el arma que lleva ¿no? no 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 vale no que cuando elimina hay a veces que cuando eliminas a alguien te puede salir el arma una de las dos armas que podía llevar encima vale ahora sí que sí no hay nadie aunque esos dos vale os explico que cuando el juego activa tres santuarios aleatorios dentro de la zona pero hay una reliquia que las puedes activar tú manualmente y esa que adelante y la de la derecha son manuales y no debería hacer esto porque me conozco pero bueno pero bueno porque cuando no grabo vamos salen las partidas del siglo y cuando grabo todo lo contrario y no hay nadie ¿dónde está la cámara oculta? ah no pues eh del juego y como que ha abierto what? entonces a no ser que en alguna actualización interna del juego sin que se hagan el play store hayan modificado algo llevo tiempo sin jugarlo vale pero normalmente son tres no cinco y si hay más de y ahora solo uno bueno por el círculo también es cuando ya es no 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 es cosa mía a ver si hay que vale ah pasando vamos a pararnos aquí no hay nadie vámonos ala ala bácula ardiente rifle con mira dos rifles con mira creo que he visto se me va a saltar el cargador ahora ¿cuánto está? uff, 23% de batería uff, 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 uff si se me está se me está saturando un poco pero bueno menos mal que es un móvil preparado que si no para esto ¿Nadie? ¿Y me puedes decir Donde hay 17 jugadores actualmente? Que con este personaje Es fácil encontrar gente ¡Míralo! Ahora sí que te tengo Vale, ahora sí que te tengo ¡Pelea, pelea, pelea, pelea! ¡Hostias! Este... ¡Machote! ¡Que te he saltado! Este ni se han tirado Vale, estamos en el top 5 Vale, armadura legendaria Aquí es cuando me empieza a temblar el dedo Seguramente a más de uno Se pone nervioso cuando ya está a punto de ganar Y empieza a temblar un poco Pero hay que estar tranquilos Y pensar Vas a ganar Te faltan dos Así que los dos restantes Tienen que estar Un poco... Heridos Aunque contacta con las pociones que te da el juego Pues hombre Te lo llenas Que parece eso Vamos El bidón Y yo que sé Y por aquí cerca no están Vale Murukawa es el que me tengo que enfrentar Que ha usado un revólver Para eliminar El tal Murukawa Sé que arma lleva Una de las dos Un revólver El Murukawa El Murukawa Tiene un revólver Tu madre Vale, hemos ganado Sí señor 10 kills 10 de 10 Acumular puntos Sí señor 51 más A 173 Sí señor Sí señor Venga, vámonos Un arma menos Que nos quitamos Y una más Solo colección Pistola silenciada Bastante bien Chavales Bastante bien Pues bueno chavales Hasta aquí el gameplay Voy a mirar un elemento Benéfico este Convertir pase Nada Recompensas de inmediato Pues no sé dónde Lo habrá conseguido Aquí el colega Pero bueno Hasta aquí el gameplay Espero que os haya gustado Os haya encantado Si es así Suscríbete Comparte Deja un muy gustativo Activa la campanita Y nos vemos En el próximo episodio Hasta la próxima Y chao chao